¡Aplausos! ...que a través del gobierno del Estado de la Oficialía del Registro Civil de Coahuasca y de su director general en el Estado de Mojá, el licenciado Cristiano Hernández, hoy se celebrará 114 marzo por ruso. Le pregunto a las 114 compañeras mujeres, ¿qué sigue su libre y espontánea voluntad contra el matrimonio como civil con su pareja? ¡Sí! En mi carácter de primer oficial del Registro Civil en el municipio de la heroica ciudad de Coahuasca, de León, Oaxaca, en nombre y representación del gobierno del Estado de Oaxaca, y con las facultades que me contiene la ley, los declaro formalmente unidos en legítimo matrimonio ante el Estado y nuestra sociedad. ¡Aplausos! A la presidenta municipal, con usted gran apoyo, y doña Yvette Morán de Morán, que no me canso de decirlo, todas las veces que nos engalana con su presencia es porque siempre hay una buena mano. Y sea, doña Yvette, que aquí vamos a seguir teniendo buena mano con estas más de 114 parejas. De todo corazón, a nombre del Registro Civil y a nombre del personal, muchas felicidades y que Dios los bendiga. El matrimonio es como hacer morir. Necesita muchos ingredientes. Necesita amor, necesita kilos de respeto, con heladas de paciencia, a una pizquita de pasión de repente nada más. Y hay que darle vuelta a la olla todo el tiempo, todos los días. Así es el matrimonio. Hay días buenos, hay días malos, pero todos los días tiene uno que está dándole vuelta, para que no se pierda, para que perdure, para que no se seque. Y cuando esta fila me lo dijo, yo lo he aplicado en mi matrimonio, y me ha emocionado. Me da mucho gusto estar con ustedes, compartir este día con ustedes. Y les mando un fuerte abrazo, mi esposo, nuestro gobernador, a través de mi persona. Les deseamos que sean muy, muy felices y que sobre todo tengan mucha salud y vivan siempre en amor. Muchas gracias. Vamos a darles un fuerte abrazo que coloca la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente.